...colaboración entre ambas formaciones políticas, en ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades, en la Asamblea de Extremadura y en la Junta. Esta colaboración no hubiera sido posible sin beber de fuentes ideológicas similares, similares a las que hoy mismo habéis estado exponiendo aquí. Tampoco sin la generosidad de las ejecutivas de ambas formaciones políticas que supieron ceder para conformar una fuerza socialista y regionalista en Extremadura. Agradecemos a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y a su ejecutiva que tendiera a la mano sus condicionamientos de nuestra organización y nos diera la posibilidad de participar y poner en marcha ideas compartidas en beneficio de nuestra región. Y agradecemos a Guillermo Fernández Duara y a los actuales dirigentes socialistas de Extremadura que hayan continuado tendiendo hilos, que amarren nuestra mutua colaboración, desde luego que entendemos beneficiosa para ambas partes y para nuestra región, porque estamos convencidos que la unión hace siempre la fuerza y con la unión uno siempre está acompañado. Se hace mucho más agradable el camino y mucho más soportable la presión en momentos que, como los actuales, a todos nos exigen un esfuerzo mayor para devolver la ilusión y la esperanza a los extremeños de dentro y de fuera y de todas las ciudades. Los regionalistas estamos satisfechos con el trabajo realizado. El hecho de que hoy sigamos hombro sosteniendo los gobiernos municipales, provinciales y regionales, dice mucho de esta relación que, por parte de los regionalistas, siempre ha sido de compromiso y de una lealtad exquisita. Jornadas como la de hoy, de fijación de conclusiones, de participación en igualdad y en libertad, como decía el coordinador Alfredo Escribano, en la que sintetizan propuestas que provienen de la ciudadanía y que se asumen y pasan a formar parte de la línea programática de una formación política, son necesarias para evitar enquilosamientos en el pensamiento ideológico y para que fluya sabia renovada por las venas de una organización de la importancia de quien ha tenido la responsabilidad de gobernar Extremadura, ni más ni menos que desde la puesta en marcha del Estado autonómico. Somos regionalistas porque creemos en Extremadura y en su gente, en la capacidad que los extremeños hemos demostrado y podemos seguir demostrando para, a pesar de las adversidades, agarrarnos a los trenes del progreso y ganarnos el futuro. Y porque nos preocupa nuestra realidad cercana, la de los extremeños y extremeñas, sus problemas y la solución de los mismos, y los ponemos en primer término de nuestro discurso político. Nosotros creemos que para que una tierra sea querida, sea amada por las nuevas generaciones, es necesario que cuenten con las condiciones necesarias para que quien quiera, quien lo desee, pueda mantenerse en esta tierra, crecer, realizarse sin necesidad de tener que abandonarla, sin tener que ser extranjero y de abrirse un camino en otros territorios, a menudo lleno de dificultades. Como he manifestado en alguna ocasión, nuestra apuesta debe ser por las personas, derecho de todos los extremeños a la formación desde el nacimiento y a lo largo de la vida, derecho a un mínimo indispensable para desarrollarse y crecer en un ambiente sano y seguro. Los extremeños y las extremeñas deben tener la posibilidad de promover actividades económicas, de obtener empleo, de proyectar sus conocimientos a una sociedad respectiva que le ayude a ponerlos en práctica. Los extremeños y las extremeñas deben tener derecho a unos servicios de salud modernos, con personal adecuado, competente, a los medios suficientes para la debida atención en sus situaciones de dependencia o la debida protección en los últimos años de la vida. Sin autonomía y termino no tendríamos la Extremadura de hoy. Por eso debemos defender, Guillermo, la autonomía, defender nuestras instituciones, mejorarlas, porque en sus manos están las ilusiones de muchos ciudadanos que necesitan órganos que se preocupen por ellos. En estos momentos, que son difíciles más que nunca, se necesita la colaboración y el apoyo mutuo también en la política. Los regionalistas, Guillermo, hemos sido leales a Extremadura. Hemos sido leales a la coalición con el Partido Socialista de Extremadura. Estamos dispuestos a seguir en la senda de la mutua colaboración, siempre en beneficio de Extremadura, de los extremeños, de las extremeñas de dentro y de fuera y de todas las ciudades. De nuevo, te ofrecemos nuestro empuje, nuestra fuerza, todas nuestras energías para la victoria en los ayuntamientos y en la Asamblea de Extremadura el próximo 22 de mayo del año que viene. Muchas gracias a todos y a seguir en la lista. Gracias.